El cuerpo de José José En unos cuantos instantes usted lo sabrá antes que nadie El equipo de enviados especiales de primera mano de imagen, televisión Ha localizado el cuerpo de José José ¿Cuáles son las condiciones? ¿Lo cremaron? ¿No lo cremaron? ¿Viene a México? ¿No viene a México? ¿Hay homenaje? ¿No hay homenaje? ¿Lo están vendiendo? ¿No lo están vendiendo? ¿Qué fue lo que movió a Sarita a hacer esto? Esto y mucho más en esta emisión Tenemos dos horas Gracias por acompañarnos Y lo sentimos muchísimo la muerte del príncipe José José La oportunidad está al lado de Mona Noguera Gracias Gus, buenas tardes a todos ustedes Como menciona Gus en medio de la polémica Esta muerte tan lamentable y devastadora Pero los tenemos aquí todos los detalles Y como dice Gus Seguros exactamente toda la información Verás en este programa de primera mano La periodista Ady Estuñón en esta tarde Buenas tardes Amigos queridos, gracias Y pues con el corazón sobresaltado Porque por fin vamos a escuchar esto Y nos hemos estado preguntando Durante dos días señores ¿Dónde están los restos de José José? Ya lo tenemos confirmado El equipo que tenemos Emplazado en el sur de la Florida En la ciudad de Miami, Florida Ha localizado Escúchenme lo que le estoy diciendo Por favor Ha localizado Donde está José José Le pido a Mariana Cepeda Que todavía No lo revele al aire En este enlace en vivo Mariana, buenas tardes ¿Cómo está el asunto allá en Miami? Adelante, por favor Gustavo, chicos Muy buenas tardes Como se pueden percatar Hay muchísimo aire Aquí en Miami, Florida Pues literal estamos A la expectativa Hemos tenido días muy pesados Tanto la familia Como los medios de comunicación Tenemos una crónica Una crónica en donde Hemos estado prácticamente Más de 24 horas Con José Joel Con Marisol Sosa Están devastados Están devastados Están preocupados Enojados Con la impotencia De no poder saber exactamente En dónde está el paradero De su papá José José Hemos estado en distintas funerarias Aquí en Miami, Florida Nos fuimos también al hospital Nos fuimos a varias comisarías Para meter una denuncia Toda esta información Por supuesto Más adelante Pero lo único que sí les puedo decir Es que el día de hoy Nos estamos totalmente en vivo Desde Miami, Florida En una de las sucursales De Caballero Rivera De estas funerarias En donde al parecer Posiblemente pudiera estar Ya confirmado Que el cuerpo de José José Puede estar aquí Pero qué va a pasar Más adelante Más adelante con ustedes Chicos Vamos a tener todos los detalles Gustavo Este... Te voy a adelantar Mariana Estoy en condiciones de decirte Que estás en el lugar equivocado Ahí no está José José En este instante Vía Whatsapp Vía las redes sociales Vía Telegram Te voy a mandar Dónde está Dónde está José José Y te pido que los demás medios No te sigan Porque... Vas a ser la primera La que va a transmitir Desde la puerta De la funeraria Dónde está José José En breves instantes En tu teléfono celular Te voy a enviar Te vamos a enviar La dirección Dónde está El cuerpo de José José Todavía Y estamos en condiciones De decirlo Y adelantarlo al mundo No se ha cremado Porque se está Investigando Las causas De la muerte De José José En breves instantes Mariana Cepeda Tú vas a ser La primera reportera Que llegue Y que pueda Transmitir Con la seguridad De que ahí está El cadáver Del señor José José En breves instantes Regreso contigo Mariana Gracias Buena novedad Así es Gracias Mariana El hombre que nos enseñó La diferencia Entre amar Y querer José Rómulo Sosa Ortiz Mejor conocido como José José Dejó este mundo A los 71 años En Florida Estados Unidos A causa de sus complicaciones Por el estado de salud La noticia fue confirmada El sábado 28 De septiembre Tanto por sus hijos Mayores Como por la Secretaría De Cultura De México Ahí está Y bueno Aunque es muy triste Decirnos adiós Y todos los mexicanos Implorábamos Que esperara un poco Un poquito más Para irse La realidad es que Otra La realidad fue otra La música perdió A uno de sus más grandes Exponentes Sin embargo Su legado y voz Quedarán grabados En la memoria De todos los seguidores Es por eso que les pedimos Un aplauso Para el gran José José Pido un aplauso En México La melodía El triste Bajo la dirección Del maestro José Sabre Marroquini Canta José José El príncipe Ha dejado su trono José Rómulo Sosa Ortiz Nació el 17 de febrero De 1948 En la colonia Clavería De la Ciudad de México Hijo del tenor José Sosa Y la concertista De piano Margarita Ortiz Desde pequeño Descubrió su vocación Artística Y a los 15 años Formó un trío musical Para 1965 Logró su primera Grabación profesional Bajo el nombre De Pepe Sosa Sin mucho éxito En 1969 Editó su primer disco Convertido ya en José José Como tributo A su propio nombre Y al de su padre Que había fallecido Un año antes Víctima del alcohol Estoy sufriendo amor Porque te extraño Ayudado por Armando Manzanero Y Rubén Flores Grabó los temas Pero te extraño Cuidado Sin ella Y la nave del olvido Espera un poco Un poquito más 1970 1970 fue el año Que le cambió La vida Al participar En el segundo Festival De la canción Latina Representando a México Con el triste A pesar de haber Obtenido el tercer Lugar del festival Fue el favorito Del público Ganándose el mote De Rey sin Corona El impacto De este tema Le valió El éxito Internacional En países como Rusia, Japón E Israel En esta década Se acuñó El apodo Del príncipe De la canción Al lanzar El sencillo El príncipe Y gracias Al romanticismo De sus letras Como Es que te quiero Vive Y todo es amor Además Se enfrentó Por primera vez Al alcoholismo Del cual salió Gracias a que su madre Lo internó En un centro De adicciones El séptimo arte Lo vio triunfar En cintas Como Un sueño De amor Al lado De Verónica Castro Y Sasha Montenegro La carrera Del millón Gavilano Paloma Sabor a mí Con Jorge Ortiz De Pinedo Y Angélica Aragón Y perdóname Todo Con Alejandra Ábalos Cercano A compositores Como Rafael Pérez Botija Manuel Alejandro Roberto Cantoral José María Napoleón Y Camilo Sesto José José Alcanzó La gloria Y unió su voz A la de estrellas Como Vicente Fernández Juan Gabriel Lucía Méndez Y la leyenda Paul Anca Entre muchos otros En el amor Estuvo casado Con la actriz Y modelo Anel Fruto de esa relación Nacieron José Joel Y Marisol Las adicciones La carga de trabajo Y las constantes peleas Los llevaron al divorcio Para luego Volverse a casar Con Sara Salazar Su actual viuda Con quien procreó A su hija Sarita Aunque en 1990 Y la década De los 2000 Siguió trabajando Ya recuperado No logró Revivir las glorias Pasadas Numerosas colaboraciones Más de 100 millones De discos vendidos En 55 años De trayectoria artística Su carisma Su calidad humana Y las miles De historias Que recordamos Con sus canciones De amor y desamor Conservarán Por siempre Al príncipe De la canción En nuestros corazones Descanse en paz José José Sin embargo Cuando Marisol Sosa Y su hermano mayor El primogénito De José 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 Joel Y la incondicional amiga De Pepe Laurita Núñez Abordaron el avión En dirección a Miami Para darle el último adiós Al príncipe De la canción Nunca se imaginaron El viacrucis Y las fregaderas Que les esperaban Sí Bien dicho Este fin de semana Estuvimos con Marisol Sosa Y José Joel Desde Miami, Florida El motivo Despedirse del príncipe De la canción Aquí Toda la crónica 4.30 de la mañana Hijos de José José Llegaron al aeropuerto De la Ciudad de México Arribaron un vuelo Con dirección A Miami, Florida A su llegada Ambos Con Laura Núñez Y acompañantes Se dirigieron A la funeraria Caballero Rivero Westchester Lugar donde aparentemente Estaban los restos De su padre Sin embargo El resultado No fue Lo que esperaban Estamos en la misma Situación todos No sabemos Qué está pasando Estamos centrados Perfectamente bien De lo que sí Está pasando Síganos Para ver Qué nos van a decir No sabemos Qué nos van a decir Ojalá nos dejen pasar Ojalá el cuerpo De mi papá Este aquí Ok Vamos a ver Qué pasa Ya nos ubica Los hijos Del señor José José Bueno En este momento Señores Yo no tengo Ninguna información Por favor Les pido Que se dirijan Con su familia Directamente No tenemos Absolutamente nada La familia No nos contesta Venimos desde México Soy el hijo mayor Necesitamos saber Qué está pasando Nada más queremos Saber qué está pasando No sé qué está pasando No le puede decir El cuerpo del señor José José Está aquí Mi papá está aquí con ustedes En este momento El señor no está acá Al percatarse Que el cuerpo De su padre No estaba en la funeraria La familia decidió Buscarlo en el hospital Donde supuestamente Fue atendido Por varias semanas Por el cáncer de páncreas Que padecía Todos los medios De comunicación Partimos Para el nosocomio Desde ayer Te lo dije Ok Por favor Yo o veo El cuerpo de mi padre O no creo nada Sari Gracias Vámonos Entraste al hospital ¿Qué te dijeron? Que ahí no está el cuerpo Que ahí no está el cuerpo Ya es la tercera El tercer lugar A donde llegamos Y que ahí no está el cuerpo Y en la funeraria Que ahí no está el cuerpo Y la niña no contesta Entonces bueno Pues seguimos buscando Seguimos Seguimos Procurando No claro 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 Es justamente Lo que seguía José Tu papá sí murió En este hospital A donde toca No sabemos mi amor No sabemos Vamos a ponerle pausa Tantito porque de verdad No sabemos Ya está la policía Envolucrada Como podrán ver Porque por otro lado Nada les mando un abrazo Siempre las puertas De su casa Oye Miguel Ya que estás tú Tan cercano ¿Por qué el distanciamiento Entre Sara Sosa Y José Sosa Y Marisol Sosa No sería muy sencillo Decir Mi papá está En tal lugar Y no traerlos Por todo Miami De funeraria En funeraria Mira La relación Que tengan No me compete Y no estoy autorizado Para decir Absolutamente nada Al respecto Lo que sí te puedo decir Es que las leyes Aquí en este país Son diferentes A las de México Y hay un periodo De tiempo Como esto sucedió El sábado Evidentemente Aparenas Me imagino Que hoy Estarían Con la continuación Del proceso Hay un periodo De tiempo Donde nadie Tiene acceso Al cuerpo Es hasta donde yo sé Y es lo que Yo Sé que está pasando Es la única razón Que hay En ese sentido Oye Miguelito ¿Cómo estás? Otra vez te saludo Mona por acá Fíjate Me imagino Que los americanos Obviamente Es mucho más tardado Todo este trámite Y ha sido muy difícil El acceso al cuerpo Pero nadie Le ha informado esto A Marisol Y a José Joel Que están tan desesperados En este momento Tú que estás allá ¿Cómo están viviendo Esta situación? Tú que estás al lado De Sarita ¿Cómo se los van a comunicar? ¿O a qué hora pueden verlo? ¿O cómo está esto? Mira Yo desconozco Esos detalles Porque yo he sido Muy respetuoso En que ellos Entren solos A las escenas De las que tienen que entrar Lo que sí te puedo decir Es que Maris No, perdón Sarita Siempre ha estado En la mejor disposición Ella me ha expresado En muchas ocasiones Que es padre Y que bueno Que están En la mejor disposición Espero que también Entiendan El caos emocional Y que cada quien Va gestionando Su vuelo De manera única Y diferente Entonces Si han tenido O no comunicación Pues mira Esa es una cuestión Entre ellos Repito que mi responsabilidad Es estar Acompañar Y desde mi lado Ahora como Life Coach Pues estar presente Y no incidir En mis decisiones En estos momentos Miguel Te saluda Distuñón También con mucho cariño Y respeto Mira Preguntarte Ayer estaba dando Entrevistas A Sarita A varios medios Y la gente aquí Nos preguntábamos ¿Por qué no respondió Un teléfono? ¿Por qué no les respondió A los hermanos? Tú estabas cerca De ella en esos momentos Y cuál era la reacción Fuera de cámara De ella De saberse buscada Por sus hermanos Y ella dando Entrevistas En ese momento ¿Qué tan cierto es Ahí voy Que José Joel Le gritó De manera muy fuerte A Sarita Cuando ella le llamó Por teléfono el sábado Y esa es la razón Por la que ella no Contesta el teléfono? No tengo Idea de esto Y aunque la tuviera Pues sería una falta De respeto De mi parte No te puedo contestar Esa pregunta Comprendemos Miguel Garrocho Gracias por tomar La comunicación Buenas tardes Gracias Miguel Te mando un abrazo Bye Besos Cuídate Muchas gracias Bueno pues Pues el guarda Se crecía Ante una situación Muy personal Que quiere seguir Guardándola como tal ¿No? Pero él está cerca De ella en este momento Sí 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 muy cerca Muy cerca de ella Y bueno Pero sabemos Que el cuerpo Está ahí Que en algún momento José Joel Y Marisol Podrán verlo Eso es No la buena noticia Pues mira Es una buena noticia Que nadie se las ha dado Y la hermana No les toma La llamada Sí me parece Muy perversa Sara Entiendo Y corre la versión Que te voy a contar El sábado El cumpleaños de Elena El primer cumpleaños De Elena ¿Quién es? Elena La hija de Marisol Estaba cumpliendo un año Estaban en un salón De fiestas Con un pastelito Entonces sin payasos O algo así Suena el teléfono Una, dos, tres veces José No contesta José Joel Le contesta Finalmente A su hermana Y estaba Desecha Llorando Mi papá se murió ¿Qué hago? Dice Ahora si quieres saber ¿Qué haces? ¿No? Cuando En año y medio No me has tomado La llamada Entonces Empiezan a discutir Y le dice Ahorita te hablo Entonces va y le dice A Laura Núñez Luego le dice a su mamá Anel Noreña Y después al rato va Y le dice a Marisol Y ya Poquito más adelante Una hora después Le marcan Marisol Y José Joel Ella Sarita Les cuelga El teléfono Seguramente En el calor De la conversación Eso le dijo Tú mataste a mi papá Eso se dijo Eso se dice Y esta señorita O esa señora Sara Sara Señora Es una mujer casada ya No es una niña Como le llaman Sara Sarita Sarita pues Tomó la decisión De no volverles A tomar la llamada Llegan los hermanos A Miami A ciegas A ciegas Sin saber Todos les empiezan a decir No pues es que está en tal funeraria Ahí van a tal funeraria A ver si estaba No estaba ahí Entonces imagínate la desesperación Márquele y márquele Y márquele a la hermana Y la hermana Dando entrevistas Entonces Precisamente Vamos a Mira fíjate Porque a raíz de esta Lamentable situación Los hijos mayores de José José Decidieron llevar las cosas Al siguiente nivel Ya al ámbito legal Vamos a ver esto Tres de la tarde Hora de Miami Y José José Desconocían El pradero De su padre La desesperación La frustración Y el enojo De esta situación Los llevó a tomar La decisión De poner una denuncia Por la desaparición Del cuerpo Del príncipe De la canción Ahora lo que sigue Es ir a la jefatura A levantar un acta Para poderle ir a tocar La puerta Y pues de ahí proceder Estamos entonces Pues vamos a la jefatura Vamos a la jefatura Más de ocho medios De comunicación Seguimos a la familia Para ser testigos De esta denuncia Tras un primer fallo Marisol y José Joel Dieron con la comisaría Correcta Para llevar a cabo Su petición Más de 40 minutos Estuvieron en las instalaciones De la comisaría Distrito Sur Del condado de Miami Tate Esta fue La respuesta ¿Qué fue lo que vinieron A hacer exactamente? Pues querernos Enterar Donde está el cuerpo Ok Desde el día de ayer Que nos enteramos De su muerte Hasta este momento No sabemos Donde está el cuerpo Nosotros Nosotros por derecho ¿Verdad? Pues necesitamos ver el cuerpo Más allá de hacer Cualquier otra cosa Ver que don José José Nuestro padre Ya falleció Aquí en la jefatura De policía No saben No hay un récord De la muerte De José Rómulo Sosa Ortiz A lo cual Pues bueno Si falleció ayer A lo mejor un día o dos Pero si falleció una persona Pues el récord De la persona Debe de estar Y ya fuimos al hospital Y ya fuimos a la funeraria Y ¿Me entienden? O sea Se está Se está manejando De una manera Muy poco familiar La cara del oficial También es de Pues está raro Está raro Pues porque cuando alguien muere ¿Verdad? Pues o sea Registro debe de haber El acta de defunción Sale uno o dos días después Ya estamos saliendo De la jefatura Ya levantamos un acta policíaca O sea Estamos haciendo lo que es Hasta donde podemos hacer Sin de veras Ya llegar a una situación legal En donde esto ya se puede poner fe Entonces vamos a procurar Que del día de hoy No pase Que Sara nos hable Y nos podamos juntar No es que el rostro de ellos La impotencia Y el dolor La incertidumbre Que es mayor El dolor o la incertidumbre La impotencia Y la indignación De ver a tu hermana Dando entrevistas Mientras tú la estás buscando Así es Terrible Así es Terrible, terrible Mira, mira Finalmente El hecho de que las Empresas de televisión De los Estados Unidos La estén entrevistando Es porque llegaron A una negociación económica Con ella No está mal Cada quien Mata las pulgas A su estilo Cada quien decide Cómo ganarse las exclusivas Está bien Ella Sarita Se levanta Y se desocupa Se ve cómo le crecen Las uñas Cómo le crece el pelo Y cómo se deterioraba Su papá Esa es su actividad No hace nada Esa jalada De que al rato Lo veremos Que le dijo El papá Hija En el hecho de muerte A tu madre Sigue tu carrera Para seguir una carrera Tiene que tener una carrera No tenía ninguna carrera Iniciar realmente una carrera Continuamos Mientras tanto La hija menor De José José Yo le llamaría Sara Pero lamentablemente Se llama Sarita No es de cariño Así sea su nombre Sí, Sarita No creas que lo decimos Así por cariño Sarita Sosa Concedió una entrevista Al programa Primer Impacto De la cadena Univision Y compartió Cómo fueron los últimos Momentos del cantante Veamos ¿Qué dijo? Que continúe mi carrera Esa fue la última voluntad Del príncipe de la canción A decir de su hija Sarita A ver Yo me estoy muriendo Y les digo a mi hijo Te pido que sigas Con tu carrera De ginecólogo No soy ginecólogo Que continúes tu carrera De ginecólogo ¿Cuál carrera? Si no estudies O no tengo ¿Cuál carrera? Por su parte Así lo accedió José Joel A la entrevista De su hermana menor Sarita Estamos aquí Desde las 11 de la mañana No es posible Que la niña lleve Cinco entrevistas Al hilo Y no pueda tener La decencia Y decir Pepe Marisol Aquí estoy Nos vemos Hacemos Parece ser Que lo que estamos haciendo Está funcionando Porque ya ahorita ¿Verdad? Nos estamos enterando Que ya entonces Sí quiere el diálogo Que ahí entonces Sí dónde están A lo cual A todas las cámaras Les digo Perfecto Sari Checa tus mensajes Contesta el teléfono Dinos ¿A qué horas nos vemos? ¿En dónde nos vemos? Si vamos a platicar A eso venimos Seguimos con la expectativa De dónde está mi papá Ahorita hubo una Acaba de una entrevista Nos estamos enterando Ella mandó mensajes Exactamente Diciendo pues Me quiero juntar Pues aquí estamos Si ya está diciendo Que nos va a marcar Y no nos marca Pues bueno Vamos a marcarle Y ojalá conteste A ver qué pasa Dice así Así lleva Desde ayer Desde ayer en la tarde Ya salió a decir Ay sí va a haber homenaje En México Ahí sí lo vamos a llevar Perfecto O sea Nosotros venimos Con la más sana intención De ver a mi papá Ahora Sí va a haber homenaje En México Porque la gente cercana A Sarita Lo está negociando Aquí en México Y habló con Estaba intentando Hablar con el gobierno Con el departamento De cultura Ahí no van a escambar De una vez Se los adelanto No hay dinero En este Se exceden Para ese tipo de cosas Y también Con las televisoras Está bien O sea Porque vuelvo a lo mismo Sarita es ambiciosa Si no trabaja Ahora lo que yo sabía Gustavo Mona Amigos Es que Sarita En efecto Dice no tener el efectivo El dinero Para hacer esto Los recursos Si quiere buscar el apoyo Por parte de los amigos Y con respecto A por qué no les ha dicho No les ha dicho Dónde está su papá A los medios hermanos Es Ella les avisó Que el funeral O los servicios fúnebres Serán el próximo viernes Así que hasta el próximo viernes Les va a decir Dónde es Pero yo pregunto Como hijo ¿Tú quieres esperar A los servicios fúnebres? Es una ceremonia fúnebre Tú quieres ver a tu papá Saber dónde está No te están invitando A una ceremonia Te están avisando De la muerte de tu padre Lo humano Lo natural Lo justo Es saber dónde se encuentran Los restos de tu padre Así es Y él quién es ¿Es el esposo? Sí, ¿no? Es el esposo de Sarita Sí, el esposo Tu esposo Una observación La entrevista Se cambió de ropa Porque fue el mismo día Qué linda te ves Sarita Te ves muy bonita O sea El marido de Sarita Sí está Autorizado A dar información A dar entrevistas Y a estar cerca De José José Y los hijos Bueno Adiós Amigos Rosarita También reveló Cómo desde hace unas semanas Empezó a deteriorar La salud de su padre José José Los hermanos No sabían esto Qué bonito A ver Lo entubaron Y los primeros dos días Estuvo enfermo O sea Estuvo bien Y después delicado O sea No era en ese momento Oye Mi papá está entubado Mi papá Nos está teniendo La cuestión calórica Es una perversa La señora esta Regresamos Hasta Miami Florida Con Mariana Cepeda Para conocer detalles De lo que está sucediendo Adelante Mariana Gustavo chicos Es un gustazo Poder saludarlos Continuamos totalmente en vivo Desde Miami Florida Hoy al igual que el día de ayer Ha habido muchísimo movimiento Aquí en Miami Les platico El día de hoy por la mañana Estuvimos justamente Aquí en esta funeraria Que ustedes ven a mis espaldas Que es la Caballero Rivero En Westchester Aquí fue donde llegaron Desde un inicio José Joel Y Marisol Sosa En el cual Habían dicho Que supuestamente Aquí no estaba el cuerpo Y que no tenía Ninguna información Al respecto ¿Qué sucede el día de hoy Por la mañana? Yo ingresé a las instalaciones De la funeraria Yo vi una lista En donde efectivamente Ninguno correspondía Al nombre de José José Y obviamente El de José Ramírez Bueno El nombre real No estaba en esta lista ¿Qué sucede? Nos comunicamos con la familia Y nos vamos a otra funeraria Que es también De Caballero Rivero Pero digamos que es como Una otra sucursal Está muy cerca de aquí Como unos 20 minutos Que fueron las imágenes Que vamos a pasar también Aquí en de primera mano Por supuesto Nuevamente devastados Muy preocupados Estresados De que no han podido saber En donde está el cuerpo De José José Acuden a esta funeraria Entran aproximadamente Se tardan como 40 minutos En donde aparentemente Había estado ahí El cuerpo Obviamente cuando ellos salen Ya en entrevista Tanto Marisol Como José Joel Nos dicen que efectivamente No estaba ahí el cuerpo Nuevamente están como En un inicio Decidieron poner un break Porque no habían desayunado No habían comido Pero ¿Cuál es la situación? ¿Y por qué regresamos Al punto inicial? Es porque en estos momentos Está desde hace como Unos 40 minutos Está Sara hija Y Sara mamá Ya en estas instalaciones Hasta ahorita desconocemos Varios medios de comunicación Las vieron llegar Cuando abordaron este lugar Ya es Es un hecho Está confirmadísimo Las dos salas Están en este lugar En Westchester Que es la funeraria Que repito Que desde un inicio Había llegado José Joel Y Marisol Sosa Vamos a esperar A la salida ¿Qué es lo que va a decir Sara? ¿Si va a dar declaraciones o no? Por supuesto Que es una pregunta Que todos queremos saber Si ya está el cuerpo aquí De José José O está en algún otro lado Chicos Ahora la pregunta La pregunta es Y la duda es ¿Por qué Cuando llegaron Y preguntaron Y lo tenemos El testimonio En video Les dijeron Que ahí no estaba O sea Todavía no había llegado Se adelantaron A la llegada Llegó posterior Les mintieron ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabemos Esa respuesta Mariana? No Justo es Lo que quisiéramos Saber todo Incluso La misma familia Literal Tenemos toda la crónica De todo lo que pasó El día de ayer Estuvimos con la directora Bolivia Que fue la que nos dijo Y les dijo también A José Joel Que ni el cuerpo estaba aquí Ni tenían información De que iban A traer el resto Del príncipe de la canción Hasta el día de hoy Bueno Porque tú no los estás informando Pero hasta el día de hoy No ha llegado Ni siquiera José Joel Nosotros estábamos Hace unos minutos En otra sucursal De esta misma funeraria Pero en otro lugar En Levitt Habana Estamos como a 20 minutos Y ellos no han llegado Incluso me puedo atrever A decirte Que no sé Si ellos ya sepan Que su hermana Ya está en este lugar Y si nos está viendo Pueden darse A la tarea De que vengan A este lugar Porque sería muy Muy emocionante Ver que José Joel Llegue Y que por fin Después de tanto tiempo Que quieren comunicarse Con Sara No les ha respondido El teléfono Entonces sería muy bueno Que acudieran Que se vinieran para acá Que se metan A la funeraria Y que puedan hablar Ya directamente Con Sara Y pues por supuesto Ver el cuerpo De su papá Por supuesto Es el momento En que Y la oportunidad Para José Joel Para Marisol Para Laura Núñez Uno es el hijo El primogénito La otra La primera hija Y la otra Laura Núñez Una mujer Que durante 18 19 años Fue la amiga Incondicional De José José Que cuando más Fregado estaba En el Instituto Nacional De Nutrición Ella dormía Como si fuera Una mascota Afuera Afuera De la sala De cuidado De terapia Esa De terapia intensiva Ahí tirada En el piso Y luego en una silla En terapia Y así estuvo Meses Y meses Y meses Laura Núñez Ni siquiera Les digan Donde está José José Que a través De los medios De comunicación Se hayan enterado Que están En la primera A las que fueron Ellos creo que No se vale Y definitivamente El príncipe De la canción Un hombre Con muchos errores En su vida Con muchos problemas Un hombre Que ya no cantaba Los últimos 30 años De su vida Ya no cantaba Pero el público Se lo perdonaba Porque lo amamos Y que esté Que haya terminado De esta manera O que esté terminando De esta manera Ha muerto el artista Ha muerto el grande Empieza la leyenda Pero está empezando Muy pinche La historia De José José Creo que se merecía Empezar de otra manera Estamos pendientes Mariana En cualquier momento Si pudiese Si llegase José Joel Marisol En este momento Usted a través De imagen Televisión A través de primera mano Porque lo hemos confirmado Que ahí está El cuerpo De José José Hemos hablado Con personas Que están Al interior Y nos lo han Confirmado Aquí está El cuerpo De José José Y ahí estás Tú Mariana Y estás de primera mano Y está Imagen Televisión En una transmisión Permanente y continua Gracias Y estamos en contacto Buenas tardes Muchas gracias Buenas tardes Ahora fíjate También había Toda esta controversia De lugar Porque si tú Llegas a Miami Estas funerarias Llamadas caballeros Como ya nos dijo Mariana Hay 10 O más de 10 Probablemente En Miami Es como la Yo soy aquí de México Una cadena Una cadena de funerarios Exactamente Aquí que hay Está la Sullivan Y está la del periférico Y está Y se llaman Por la ubicación La dirección que tienen Y se llaman igual O la García No sé qué Que hay 30 de esas Entonces Era complicado Exacto Y como nos decían Ellos habían ido A la de Little Habana La pequeña Habana La pequeña Habana Como 20 minutos de ahí Pero si era complicado Dar exactamente La ubicación Ahora ¿Qué falta ahora? Obviamente Si las autoridades Tienen que tomar Un tiempo determinado Para poder Soltar el cuerpo El cuerpo ¿Saben? Para que los familiares O las personas Puedan ver El cuerpo Ya en una sala De cremación No estamos seguros De que en este momento Llegan Marisol O de velación Sí de velación Exacto O José Joel ahí Que lo puedan ver Directamente No se los van a permitir Hay que esperar Bueno pero saber ¿Dónde está? Claro ¿Dónde está? Es un derecho Que cualquier hijo Claro, claro Por supuesto Miren yo Esta es una opinión Muy personal Como las que he emitido aquí José José no era el príncipe Era el rey Su reino Definitivamente era su voz Su público Éramos sus súbditos Pero ¿Saben qué era Sarita para esta historia? Sarita ha sido su mazmorra Su encierro Su torre A ver si lo libera Siempre hay una bruja Con un grano en la nariz Eso era ahí Oigan Pero ¿Cómo le hubiera gustado Al príncipe la canción Que fuera su último adiós? Muy diferente Al como al que ha sido Así lo compartió Su amiga incondicional Laurita Núñez Bueno yo sí tengo esa versión Porque yo hablé con él Obviamente pues es este Despedirlo en su país Que se enterrara junto a su madre Doña Margarita En el panteón francés Y obviamente que fuera velado En la basílica de Guadalupe Porque él era guadalupano Tú bien lo decías Gustavo Es una doliente Sinceramente Es una doliente más Claro A ver Sí Ella Laura está Estuvo enamorada De José José Toda la vida Ella Recordemos este audio Cuando Sara Sarita se lo lleva A Miami Ya con una ambulancia A la puerta Del departamento Que la compañía de discos Le pagaba Se lo lleva Al aeropuerto internacional De Toluca De ahí Vuelan a Miami Sara Sara mamá Sara Salazar Este Que venía de un derrame cerebral No le dice Sarita A su hija De payaso No decirle a la mamá Dónde va y va el marido Entrando a Diferentes hospitales José José ¿Dónde estás? José ¿Dónde? Así En este tono No sabía Dónde estaba el marido Y la Y enferma Sara Sara mamá La tenía viviendo En otro lado Y ella vivía Con José José Con el marido El muchacho Ese que acabamos de ver Esa es la realidad De las cosas José José Se transmitió Una fotografía Cuando estaba En el Instituto Nacional De Nutrición Pobre hombre Estaba 40 kilos Yo creo Era muy lamentable Las condiciones En las que estaba Nuestro príncipe Y las condiciones Perdón Y las condiciones En las que Firma un documento Porque escuchamos El audio Por parte De Laura Núñez Que firmó En un momento Muy vulnerable Y lo escuchas En la grabación Y dice No Voy a firmarlo Le da todo el poder A su hija Sarita Y ahí Yo creo Que me pregunto También ¿Por qué no le daban Datos A los hijos mayores? Seguramente Hubo una restricción Explícita Para no dar Datos A los hijos Por parte De Sarita Estaba todo mundo Nadie podía Entrar a ver A José José Había una lista Así como una lista De las fiestas Quien entra Y quien no puede entrar Hacía la lista De los que pudieran Visitar a José Y no estábamos Ni tú Ni yo Ni los hijos Y tampoco los hijos Así es Y ahora sin embargo Sarita se defendió Y reveló Que los hijos mayores Sí su Híjole Está muy delicada La situación En cuanto a esta Comunicación ¿No? ¿Ariz? ¿Hay comunicación O no hay comunicación Entre ellos? ¿Ella les dijo Verdaderamente Dónde estaban O no? ¿Por qué? ¿Y por qué hacerlo Sufrir también De esa forma? Es una tortura Y yo no entiendo Cómo vas a ir En la gira De las cuatro funerarias O las siete O las diez Que han visitado Sabiendo supuestamente Dónde están Los restos de tu padre Es incongruente eso Exactamente Y ahora Laurita Núñez Volvemos a recordarla Por supuesto En este audio Que ella nos envía Y ahí Ella le suplica Que espere ¿Recuerdas? A Marisol Y a José Joel Marisol llega ya tarde Justamente Y es cuando no puede hacer nada Y es la desesperación También Ya se firmó un poder De que se firmó un poder Y en ese momento También si yo recuerdo Sara decía Sí Pues si no están de acuerdo Se puede revocar De alguna manera A ver Lo que se firmó Y lo que firmó José José Ahorita va a tener Unas consecuencias Muy fuertes Para Marisol Y para José Joel Definitivamente Alguien muy cercano A Sarita Me explicaba en su momento Hace dos días Me decía Que tenemos que tomar en cuenta Que es una joven Que está sola Cuya madre No se encuentra bien Que perdió a su padre Que está Absorta Abrumada Ante la inmensidad De lo que le está sucediendo Y que no ha tomado Las decisiones correctas En eso Si estoy de acuerdo Pero las decisiones Tienen que tomar Toda una familia No únicamente ella Exactamente José José Tuvo tres hijos Y tiene una esposa Claro Una esposa Que hasta donde entiendo La señora No está En su capacidad Mental Al 100% Con derrames Igual que la señora Desafortunadamente sufrió Pero mira Todo el tiempo Que José José Estuvo internado Del cáncer De nutrición Y demás ¿Cuántas veces Vino Sara Salazar A verlo? Cero Ni una Ni una sola vez Eso yo creo que no es amor También se habla Y se criticó Que los hijos mayores No eran muy asiduos A visitarlo También Se llevó a decir Sí, sí, sí Que iba más Jorge Ortiz de Pinedo Incluso que ellos Al hospital Ahora ¿Qué pasaba a saludar? Sí Mira Lo que pasa Es que Marisol Estaba Empezando su matrimonio Estaba embarazándose Este Y José Joel Tiene que trabajar Yo te voy a decir una cosa José Joel Lo dijo frente a los medios De comunicación Y fue muy claro Este muchacho No queremos Un peso De la herencia De mi papá No lo queremos Porque sabes que Se los dio Se los dio En una casa En Pedregal En educación En viajes en carros Cuando pudo Y cuando estuvieron Y cuando estuvieron cerca Además José Joel Él y yo Hemos tenido Muchas diferencias Nos hemos peleado Públicamente José Joel Y yo Pero ese muchacho Es de la cultura Del esfuerzo Del talonear De hacer cabaret Presentaciones Con 20 30, 50 500 personas Así Todos los días Todas las noches Y de eso Se está manteniendo Entonces Él no está peleando Una herencia De José José Ante ese dolor ¿Quién va a pelear Una herencia? Pues ¿Quién no quiere tanto? Ahora Precisamente Hablando de esto Mona ¿Qué pasará Con la herencia El cantante? ¿Pelearán Por lo que supuestamente Les corresponde José Joel? ¿Qué pasa Con la herencia? Lo que José José Tiene al día de hoy Son regalías Regalías De intérprete José José No es el compositor De su música Un Juan Gabriel Tiene regalías Millonarias Porque es el compositor De su música José José Como intérprete Hay que reconocer Que tiene 300 éxitos Que son regalías Muy jugosas Que son regalías Que por supuesto Que hacen que alguien Viva cómodamente Y para estas gentes Que también nos hemos enterado Que no generan Que no trabajan Que quién sabe cuántos Agregados culturales Tiene mi papá O tuvo mi papá Manteniendo aquí En unas cuadras ¿Me entienden? O sea Y no es que hable mal Estoy diciendo la verdad ¿Me entiendes? Pues obviamente dicen Pues de ahí nos agarramos Entonces Nosotros Yo Marisol Pero yo Que estoy Hablando con ustedes Le dije Pa Yo hace 20 años Que no te pido nada Tú me enseñaste a trabajar Estoy sacando adelante Mi carrera Me gustó ser cantante Me gustó ser artista Ahí la llevo Nunca dimos pie A decir Y cuando te mueras Vamos a pelear Tener herencia O Sarita Ponte abusada Porque te vamos a quitar Tu parte No Hasta donde nosotros sabemos No hay testamento Por ende Al estar aquí nosotros No venimos a pelear El testamento Porque si bien sabemos Que en su momento Mi papá pudo haber Yo vengo a ver el cuarto Por eso Por eso Por eso Pudo haberle dejado Todo a Sarita Que es lo que en este año y medio Pues se habla ¿Verdad? Pues pa' qué lo tienes encerrado Pa' qué lo tienes guardado Mira en revista Una revista especializada Por ahí menciona Que cuáles eran La revista Forbes En la revista Forbes Cuáles eran las Y las ganancias Que tuvo José José Que fueron impresionantes Que era de los únicos artistas De los pocos artistas En lograr ventas superiores Al millón de copias Anuales Por más de 20 años consecutivos 100 millones de discos vendidos Exactamente Y no dejar afuera también Todas sus presentaciones Por ejemplo En el patio Que estas eran memorables En centros nocturnos Conciertos en múltiples plazas No únicamente en México Latinoamérica Iberoamérica Estados Unidos Hasta Medio Oriente Ahí obtuvo mucho Mucho Y generaron mucho dinero Que se quedó en el camino Pero nadie Se atreve a mencionar Una cifra exacta Y obviamente Al pasar de los años Pues se fue yendo Mucho dinero también Ahora Según lo que entiendo Que dice la revista Forbes Porque no lo he leído Solo que tú me platicaste Es que tenía Cinco millones de dólares ¿No? Lo que Lo que restaba Al final Que tampoco es tanto Que tú podrías pensar Que es mucho también Lo que Telemundo Le paga por la serie Por esta serie Que él realiza Ya en los últimos Momentos Y que da los derechos Más bien Para lograr esta Entonces Si fue una fortuna Muy grande La que fue perdiendo A lo largo de los años La que no se Probablemente No se No se pudo administrar En manos de quien quedó esto Ese es otro boleto Amigos Pero ahorita No podemos ir más allá De lo básico ¿Dónde están los restos De José José? Bueno ya lo supimos Ya lo dijimos aquí Ya lo tenemos Ahí donde Nuestra compañera Reporter Está transmitiendo en vivo Estamos en condiciones De decirle que ahí Están en realidad Y será hasta En un par de días Yo creo que tres días Cuando Se den los servicios Funerarios Se den los servicios Funerarios Y a ver si Si alcanzamos a ver Este encuentro Incómodo Y explosivo Seguramente Entre los medios Hermanos Por otra parte Don Enrique Guzmán Lamento mucho La muerte de su amigo Y colega José José Veamos Su opinión Sobre la muerte De don José José Qué pena Qué pena Mi compañero De desvelos Y de bohemias Y hablar La vida es así Y hay que hacerlo ¿Estarás de acuerdo Que se le haga Un homenaje En Bellas Artes Señor? Claro que sí Sería Y yo estaré Y yo estaré Con mucho gusto Si bien a México Yo creo que No sé si Bellas Artes O Auditorio Nacional O Estadio Azteca O Sótalo Capitalino O algún lugar Pero se tiene que hacer Un homenaje Claro Y se hará Por supuesto Que se hará Y otros famosos También alzaron la voz En desconcierto Por el sensible fallecimiento Del príncipe De la canción Obviamente Conmocionados Pero también Estamos muy contentos Porque él Fue una persona Que nos dio Mucho cariño Mucho amor A mí en particular Me dio Muchas enseñanzas Muchos consejos Siempre tuve en él Un apoyo Muy paternal ¿Me entiendes? Y para mí Fue uno De mis grandes maestros Las hermanas Vanquels También opinaron Al respecto Y sobre todo Reaccionaron Al hecho De que el cuerpo Del señor José José No se sabe Dónde está Así respondieron Maripaz Vanquels Y Rocío Vanquels Pues ahora sí Que la familia Es la que tiene Que decidir Y todo mundo Pues creo que Nos merecemos Como público Como admiradores Como fans Pues darle Su último adiós ¿No? Pero bueno Eso ya es decisión De su familia Mucha tristeza Porque sí tuve La fortuna De conocer a Pepe Sí tuve la fortuna De trabajar con él Sí tuve la fortuna De conocerlo Desde que yo tenía Diez años Porque pues yo empecé En una obra de teatro Donde yo actuaba Con Quique Herrera Calles Y él estaba casado En esa época Con ella Y la verdad Convivimos en gira Lo gocé Lo admiré Y ya cuando la vida Me dio la oportunidad De cantar con él De estar con él En su mejor época Y en su época Más difícil Que fue hace cuatro años Que Dulce y yo Tuvimos la fortuna De cerrar un año nuevo Con él Y de cantar En la Feria San Marcos En Aguascalientes Pues sí Fue hermoso Poder estar al lado de él Pero sí fue Muy triste Tener que hacer yo su voz Dulce hacer la segunda Taparlo Pero fue muy emotivo Que cuando la gente Su público Veía que él no podía Dar una nota El público cantaba La nota O sea Y eso solamente Le pasa a José José De pronto De pronto de no saber Dónde está el cuerpo Es desesperante Para alguien que lo conoce Pues sí es desesperante Pues sí es desesperante Para ustedes En los medios Y para nosotros Sus compañeros Y para su público Pues para sus dos hijos Que a ellos sí los conozco Pues sí ha de ser Frustrante al cubo Es terrible Yo creo que un personaje Como Pepe Un ser humano Tan extraordinario No se merece eso Luis Felipe Tobar También alzó la voz Y deseó un buen viaje A José José Y yo creo que José José Nos dio O sea Nos dio mucho A todo Hispanoamérica Mucho y bien Por favor Aprendamos que la gente Se va Dejemosla descansar En paz ¿No? Los que estamos Ciertos Dejemos que lo despidamos Con mucha alegría Y que lo recordemos Con mucho cariño Y que Lo que surja Por afuera Es lo menos importante Lo que nos dio Y lo que nos llevamos Siempre lo vamos A valorar Y siempre lo vamos A respetar Y José José Hasta pronto Que espero Que no sea muy pronto Ahí están Sus amigos Y mucha Mucha gente Digo obviamente Todo el mundo Está subiendo En el carro A José José No todo el mundo Lo extraña Todo el mundo Pero bueno Finalmente fue un hombre Que a lo largo De su vida Sobre todo Cuando tenía Cabal Salud Que fue repartiendo Cariño y amor Y talento Así es Bueno pues más adelante Seguimos en vivo Desde Miami Con nuestra cobertura especial Sobre el sensible fallecimiento De José José Nosotros regresamos De primera mano Hola amigos Les habla Cristian Castro Me siento muy afligido Por la muerte De José José Quisiera mandar Mi más sentido pésame Y un abrazo Muy fuerte A su familia A la familia Sosa Quiero mandarle Quiero mandarle Un fuerte abrazo A José Chico A Pepe A Marisol Estuve una niñez Muy linda Cerca de ellos También a Sarita Su hija más chica Quiero mandarle Un abrazo muy fuerte Desde acá de Colombia Me enteré en la mañana Y bueno Las lágrimas Están de más Pero en realidad Me siento Muy comprometido Con mi artista Mi artista preferido Lo dije Toda la vida Me siento muy triste Y espero Espero que Su familia Arte bien Le mando un beso A José José Donde quiera que esté Vea uno de los homenajes Más hermosos Que se le hicieron A José José Fue Cristian Castro Con esa extraordinaria voz Que tiene Si Completamente Y aparte Cercano Es un chico Cercano a Juan Gabriel Cercano a José José Cercano a Vicente Fernández O sea Por su talento Y también por la madre Que tiene Y fíjense que en el 2013 Fue la oportunidad De sentarme con Anel Noreña La segunda esposa De José José Madre De Pepe Y de Marisol Anel me reveló Cómo lo seguía apoyando A pesar de que Ya no estaban Era 92 Entonces Estaba que se moría Yo todavía Agarro Me habla Araceli La de Mercado de Discos Y me dice Anel José Ahora si se está muriendo Le digo Ara ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer nada No tengo yo ya control Sobre de él Porque ya estábamos divorciados ¿Ok? Dice Pero por favor Chicas Algo Bueno pues entonces Le habló Pepito Le hablé yo Y le decimos Pepe por favor Vente a la casa Vamos por ti al aeropuerto Llegamos al aeropuerto Lo recogimos Pepito y yo Todo el periférico Se quería bajar Con el coche Caminando Bueno venía Verdaderamente Mal Muy mal Llegamos a la casa Y yo Me había puesto de acuerdo Con los Con las personas de Ay Dios Como se llama Un centro de rehabilitación Para que vinieran por él Y lo internaran Pero en ese momento Les dije Pues si me quedo Si me dan la botella Entonces le dieron la botella Y le empezaron a poner su aerito Y no sé qué Total que al tercer día Se salió de ahí Amor incondicional Es una vida Muy complicada Una persona Enferno de alcoholismo Así es Muy complicada Y momentos lamentables Porque estás ya En el centro de rehabilitación Pero claro Ahí el valor Es quedarte Es quedarte Y es por pura voluntad Y en el 93 Fíjense José José Le concedió Una entrevista Al periodista Ricardo Rocha ¿Cómo logró Salir adelante Después de haberse Sumergido en el mundo De las adicciones Justamente Pero Una entrevista Ricardo Rocha En esos momentos Nos comunicamos Con el periodista Ricardo Rocha Gran amigo De José José Piense a clave En la recuperación De José Ricardo Te abrazo Con el respeto De siempre Buenas tardes Niño Gustavo Adolfo ¿Cómo estás? Pues es que lo conozco Desde chiquito ¿Cómo estás Gustavo? A todos Bien Me da mucho gusto Saludarlos a ambos Gracias Te mando un abrazo Ricardo Buenas tardes Ricardo Sabemos que Tú llevaste Tomaste la mano A José José Y lo llevaste A Minnesota A la clínica De la cual Estaba refiriéndose En esta entrevista Contigo Sí ¿Qué pasó? Se ganó a sí Se ganó a sí mismo Su esfuerzo Y lo llevaban a sí mismo Y lo llevaban los médicos De esos hospitales A llevarse de nata Y a cambio Y a cambio Le daban botellas Por eso nosotros Escogimos ese hospital Que tenía fama De un hospital Muy duro Muy estricto Muy humano Pero muy estricto Y que lo conociera Y que lo conociera La menor cantidad De gente posible Coincidimos en un evento No quiero ahorita Pasar del tiempo De ustedes El caso es que Coincidimos en un evento Vimos muy mal a Pepe Nos indignó mucho Que la compañía de discos Lo presentara así En Puerto Vallarta Ándale 1991 Y lo estuvimos buscando Este Durante un tiempo Para convencerlos En la cicabugía Y luego que se iba de viaje Y que andaba de gira Pero la vez que andaba mal Y luego finalmente Lo encontramos En condiciones muy difíciles En una ocasión Que nos dijeron Que estaba prácticamente Desaparecido Y yo lo ancé Piales por el radio Entre el programa Y en serio O sea Insa Piales Que Andijera Que no sé cuántos Para no hacerles El cuento largo Pues lo encontramos En condiciones Muy, muy penosas Y nos acercamos A él Fuimos Inagalindo Que saben Que es una gran Productora De teatro Gran amiga Fanny Schatz Que era un gran Representante De artistas Entre otros María Félix Darío de León Que es un extraordinario Productor Y amigo Y le dijimos Pepe O sea No puedes seguir así O sea Tú tienes que Ver por tu vida Date una última Oportunidad Entonces Entonces lo convencimos Pero realmente El que decidió Dar la batalla Por sí Fue él Y entonces Pues ya lo llevamos Ya finalmente Darío de León Y yo Fuimos los que Los que físicamente Lo llevamos para allá Y pues han sido Para mí Esas seis horas De vuelo Una de las experiencias Más Humanamente intensas Que he tenido En mi vida Todo lo que me platicó Todo lo que me dijo Todo lo que había pasado Que era como Para apachurrarte el corazón ¿No? Cómo no Cómo no Querido Ricardo Rocha Gracias por tomar Esta comunicación Es un momento Tan sensible Porque todos Pueden decir O podemos decir Ah es que me duele Mucho la muerte De José José Quien estuvo Quien lo llevó Quien voló Quien apóquinó Quien sacó De tiempo Dinero Y esfuerzo Para hacerlo Tú eres una De esos pocos seres humanos Te mando un abrazo Ricardo Muchas gracias Al contrario Muchas gracias a ustedes Les mando un saludo Un abrazo Un cariño Gracias Gracias El periodista El periodista Ricardo Rocha Así es El ser humano Ricardo Rocha Así es Y hay un incondicional Más adelante Seguimos en vivo Desde Miami Con nuestra cobertura especial Sobre el sensible Fallecimiento De José José Nosotros regresamos ¡Está la Vale! De Rocío Camilo Juan Gabriel José La verdad es que desde ayer Si estoy así como que ¡Wow! Porque tengo la gran bendición Fortuna de que Si me tocó vivir Muy cerca de ellos Y pues entonces Te hacen más consciente De ya estamos más cerca De que pasen esas cosas Y Y Y lo que me deja Con lo que me quedo Hace dos minutos Estaba platicando Con una persona Sobre eso Es Pues Por eso es que me gusta Tanto lo que hacemos Porque los momentos Que vivimos con la gente Los momentos Que tenemos oportunidad De subirnos al escenario De brindar Ya sea un personaje Una canción Eso es lo que la gente Se va a quedar Eso es lo que nos va a conectar Las canciones Los mensajes Los personajes Las historias Todo lo demás Vale Tres pepinos Angélica Vale Hartman Nació un 11 de noviembre De 1975 En la Ciudad de México Hija de madre cantante Y actriz La afamada Angélica María Y del actor Comediante y cantante Raúl Vale Tan solo bastaron 3 años Para que esa pequeñita En 1978 Debutara en el musical Papacito Piernas Largas Un trampolín Para sus inicios En los musicales Y en el teatro En nuestro país Desde 1979 Compartió créditos Con grandes figuras En el cine mexicano Tales como Vicente Fernández Rigoto Bar Blanca Guerra Incluso con la misma Angélica María Y mientras la carrera De la novia de México Estaba en ascenso Y se acompañaba De su hija La pequeñita Angélica Vale Aprovechaba las cámaras Para dar entrevistas Como toda una profesional ¿No quieres hermanito? No, yo tengo tantos muñecos Que parecen hermanitos Y eso no hay que cambiarlos Las obras de teatro El mago de Oz Vaselina Y Mamá Ama el Rock Esta última junto a Ricky Martin Fueron parte crucial Para la actriz Quien estaba a punto De comenzar su salto A la pantalla chica Telenovelas Donde se volvió Una soñadora Amigas y rivales Lazos de amor Mujeres asesinas La fea más bella Donde compartió créditos Con el señor José José Y repitió el compartir Un proyecto Con la gran Angélica María Hoy damos la bienvenida Angélica Vale Una actriz presentadora Cantante Comediante Mamá Hija Esposa Amiga Una estrella que brilla Con su propia luz Bienvenida a tu casa A de primera mano Querida Angélica Vale Aplausos Angélica Vale Que nos viene a platicar De su nuevo proyecto Mi Angie hermosa Sí, pero no sabes La emoción que me da estar aquí Porque Debo de confesarles Que ustedes son como Mi única liga Entre México Y Los Ángeles Porque los veo En Twitter Los bajo Y los sigo Y veo Y los estoy viendo Y luego por internet Los bajo Así que sí los veo Y estoy muy contenta De estar aquí Vale, gracias por estar aquí Confesión Ay, qué divina Es que sí, de verdad Usted sígale Oye, vale Dígame ¿Cómo te va por allá en Los Ángeles? Muy bien Muy bien ¿Y a cuántos años llevas allá? Siete años ¿Y bien? Muy feliz Ha valido Es que no es la pena Ha valido el cambio Ha valido Sí, mucho Muchísimo De Miami a Los Ángeles Muchísimo No tanto para mi carrera Porque obviamente Pues todas las televisoras De habla hispana A nivel nacional Ajá Están en Miami Pero a nivel personal Sí, estamos muy cómodos Estamos muy contentos En Los Ángeles Vivimos muy rico Mis hijos tienen una vida muy rica Estamos muy cómodos En Los Ángeles Y he visto que tus niños Como muchos niños Eh, hijos de papás hispanos Que están inmersos en el mundo norteamericano Hablan más inglés que español Sí Y he visto que Sufro Que les hablas en español Pero ellos Me contestan en inglés Porque saben que hablo inglés Porque así está la dinámica de la escuela también No, porque saben que hablo inglés Son unos canijos Porque luego las nanas que no hablan inglés Ajá No, mi nana, mi nana, la mía O sea, no la de Pero mi nana Que luego me la llevo a vacaciones Que saben que no habla inglés A ellas sí le hablan en español O sea, que sí hablan Sí pueden Pero les da la flojera Les da la flojera Les da la flojera O saben que hablo inglés Y entonces no lo hablan Y además los tengo estudiando francés Pobres Y el papá también habla inglés Spanglish, sí Sí, sí Bueno, inglés y español Pero, pero Bueno, inglés y cubano Sí Es diferente Ah, es cierto, mi amor Pero Siempre lo molesto Pero Saludos a tu mariado Sí, a mi mariado Ay, sí Saludos Ya los extraño Llegué ayer y ya los extraño Estoy muy acostumbrada A estar con mi familia Pero fíjate que Estábamos en una entrevista Hace más de un año Yo creo tú y yo Y estaba el nene Que andaba corriendo por todos lados Y hablaba inglés, inglés Y tú llegaste Y un momento y le dijiste Aquí es español Aquí se habla español Y el otro día el condenado me dijo En Estados Unidos Me dije Y aquí se habla inglés Y le dije Pues no Le dije pues no Hay mucha gente que habla español Y tú vas a hablar español Francés, inglés Los tres Yo muy enojada Oye Están chiquitos Aprovecha que hablen chino Rina También Ya Mi hija quiere hablar chino No es broma Mi hija me pidió Que quiera aprender chino Vale Ahí viene el asunto Pues sí Pero Pero Espérate La pobre niña Se hace unas bolas Con el francés El español Y el inglés No y tú te vas a hacer bolas Imagínate chino Ahí voy Pero ya la voy a meter Sí Sí la voy a meter Es que estudié todo Lo que pueda Ahorita Todo Oye Vale ¿Y a qué se debe tu visita en México? Ah pues sí Pero no te cuento Porque estamos chismeando Muy a gusto Mira sí Mira 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 Te enseño García Me llamo García Estoy estrenando una serie En Netflix Hace para acá Porque ya le dije García García Le pegaste al micrófono Ah como cerebruta Y les dije que no lo iba a hacer Perdón muchachos Sí lo hice Se llama Ok Se llama García No García es mi personaje La serie se llama Seis Manos Es mi primer proyecto en inglés Ay sí ya sé Qué tal Qué chido Ajá Es en Netflix Es una serie animada Es un anime Más bien Se llama ¿Qué es un anime? Un anime Es este Este movimiento De este Como Ah Como sí Serie animada Es una serie animada Pero tiene una Ay mira ahí está Ahí está Es rollo como japonés Ajá Es un estilo japonés Ajá Tienes todo un estilo Y tiene muchos fans Y muchos seguidores Yo estoy descubriendo Todo este mundo Y la verdad es que está muy padre Es para adolescentes y adultos Es lo que te iba a decir No es para niños No es para niños Los animes generalmente No son para niños No son para niños Oye pero el reto querida Angélica De hacer doblaje en inglés In English my friend Pues no fue Bueno Fue desde el principio Porque No fue doblaje Fue hace un año Sí no fue hace un Sí hice el doblaje Ajá Porque sí lo hice en español también Me dieron la oportunidad De que también mi voz Estuviera en español Entonces Cuando diga Angélica Valen seis manos Sí es cierto Porque sí estoy en inglés Y en español Oye ¿Cuándo se estrena? El 3 de octubre Ya el jueves Jueves ya En todo Latinoamérica En todos lados En todo el mundo En inglés y en español En el mundo entero En el mundo entero Y la verdad es que está Muy divertida la serie Para toda esta gente La verdad es que ha recibido Toda esta gente del anime Ha recibido Hemos recibido comentarios Hemos Ay bueno No sé la votora yo Pero yo nada más Yo nada más participé Pero hemos recibido Pero ahí trabajas Y eres parte de Angélica Sí pero hemos recibido Comentarios maravillosos Y gente así De muy sabionda En el rollo del anime Muy sabionda Muy sabionda No sabes que bonitas cosas Han escrito de la serie Porque tiene humor Tiene Es una combinación también Entre el Kung Fu Y la cultura china Y la cultura mexicana Y la brujería Sí 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 Hay unas cosas muy raras Pero fíjate que yo decía De broma Y mira ya Esta es la explicación De por qué hay tanto Café chino en el centro De nuestra ciudad Pero yo lo decía De broma Y fíjate que el productor El otro día contó Que él estaba leyendo De toda esta migración Que hubo tan fuerte De China hacia México Y que de ahí Se inspiró para esta serie Y ocurre en los años 70 Y dije Ay ya me voy a quedar callada Con mi chiste Porque si es cierto Entonces está muy padre Pero está muy padre En la historia son tres hermanos Que están los Bueno No son hermanos hermanos Sino que realmente Los juntó este Maestro chino Les está enseñando Toda su Sapiencia Y de pronto Ay vean el primer capítulo Ay de pronto Les cambia toda la vida Yo soy la policía del pueblo Que estoy muy aburrida Porque creo que nunca pasa nada En el pueblo Y de pronto empieza a haber Un rollo de matanzas Y de transformaciones Y brujerías Y cosa muy rara A ver Angélica Tú has hecho Obras de teatro Sí Obras de teatro musical Sí Has hecho telenovelas Has hecho Ay ya espérate Porque ya todo Como voy a buscar Sí Pero te veo muy entusiasmada Hablando de este anime Donde tienes que actuar Únicamente con la voz Sí ¿Cuál es la diferencia básica Entre esto y lo otro? Me lo contestas después De la pausa mona Porque vamos Porque más adelante Seguimos en vivo Desde Miami Con las últimas noticias Sobre la partida De José José Nosotros regresamos Estamos acá Me alejaste de todo ¿Hacían tus impresiones De esta lamentable perdida? No, pues Quedó muy triste Quedó muy triste Ayer estaba hablando Con mi maestro de canto Luis Manuel Díaz En Miami Que También fue el maestro De José José Muchos años Y que Tuve la oportunidad De encontrarme Con José José En clase En muchas ocasiones Hablaba con él Me daba consejos Y me pareció siempre Una persona ejemplar Extraordinaria Y Una persona que Nunca se va a repetir Ni se va a repetir Una voz así Así que Que Dios los bendiga Que Su familia Y su mujer Y todos Que han estado súper bien Aquí les mando Mi más sentido Pésame Toda la buena energía Y Y nada maestro El buen día Nos vamos por la que Gracias y lo que Dios te bendiga Y gracias por Por tantas canciones Y por esa voz Que nunca se va a repetir Quiero expresar La tristeza Que he sentido Desde que murió Un gran icono Único De la canción romántica Al cual siempre Admiré No solamente No solamente Tenía Una voz Hermosa Privilegiada Que Dios Le brindó Y le regaló Sino también Una gran calidez humana Era Un caballero Súper detallista Súper Cariñoso Hoy es hoy Y mañana No sabemos Y mañana No sabemos Que pueda suceder Así que Desde aquí Mis condolencias Para toda su familia Y para mí Siempre vivirá En mi corazón Como El príncipe De la canción José José Con el cual Compartí tantos Y tantos momentos Y eso para mí Es lo que queda Aquí en mi corazón Viva Siempre José José Pues aquí Continuamos Con Angélica Vale Ya veo Dejamos la pregunta En el aire Exacto ¿Por qué estás tan emocionada Si nomás pusiste la voz? O sea Me quiero suponer Que también se actúa Al poner la voz ¿No? Yo es que Sabes que Creo que se tiene que actuar Un poco más Porque le estás diciendo Solo con la voz Todo lo que quieres decir Y toda la interpretación Tiene que estar solo en la voz Ok Entonces es Es un trabajo muy padre Me había tocado hacerlo Este Perdón la comparación Porque no tiene nada que ver Pero me había tocado hacerlo En todas las películas De película de huevos Claro Que soy una huevita Y me había tocado hacerlo Desde Qué huevita Qué huevita Qué hermosa hueva Sí Desde la primera película Y me había tocado Ya ver todo el proceso De que nada más grabas la voz Y luego ya te hacen el personaje Y luego a lo mejor ves Partes de la peli Cuando vas a meter cosas Que faltaron Y así Entonces todo ese proceso Ya lo había vivido Pero nunca lo había vivido Con una serie Donde salgo peleando Kung Fu Padrísimo Nunca en la vida Claro Y en inglés Que además nunca me lo imaginé Porque yo Y como tú bien sabes Yo me fui a Los Ángeles Por el trabajo de mi marido Así es No para perseguir una carrera Yo en Hollywood Ni mucho menos Que aparte es el doblaje sola No es que tienes a todos A todos alrededor Haciendo como Gracias a Dios Es porque me hubiera dado más nervio Y esto de hacer Kung Fu Es como que el pugidito Como Bueno esa ya Me había aventado varias Desde la película de huevos Porque ahí soy trapecista Entonces Los pugiditos Ya te los he soltado Y también en la obra Es en la vagina Ah también Es otro tipo Ay me he hecho más Son pugidos también Esos son diferentes Pero si Son gemidos Me he hecho más Que pues Más largo Si no No tiene nada que ver Oye Angélica Vale Yo sé que no era Tu papá José José Pero había una Una cercanía No Desde que tú eras muy chiquita Fuiste novia de Pepe Ay a los 15 años Y como un mes Porque nos dimos cuenta Que éramos muy hermanos Para ser novios Este Gracias por ver el video ojalá que salga la unión ojalá que salga algo bueno de esto y ojalá que pues ya que se unan y se acabe todo este relajo ojalá ojalá que sea ángel y caballos me da mucho gusto verte siempre ay yo también en esta que es tu casa y este que se repita no hay si me da mucha emoción estar aquí les digo que si los veo tú sí ahora los voy a repetir ya que es ya que me confesan parte y aparte sentimos tan cercana tan importante yo o sea a la vez la conocemos con todo el mundo todo el mundo del espano conocemos desde la panza de angélica maría pero yo no persona la conozco hace 30 años o poco más que yo te iba a decir que más ya tengo 43 o sea que toda la bola de que dicen que tienen 30 no es cierto porque yo era la chiquita sí tenías como 78 años y ahorita que cuando estás así en a gusto empiezas a hablar así entonces estás un poquito como cuando era chiquita mira quién habla no así yo así hablo pero yo así hablo siempre no tengo que estar a gusto para hablar así bueno pues ya me acomodé dame chance tú que me quieres correr del programa yo me quedaba ves usted quédese usted quédese usted quédese usted quédese usted quédese ya me voy porque si está mal la ponte ok ya me quedo pues fíjate más gracias siempre angélica vale más adelante les tendremos el último reporte sobre lo que se ve en miami con la familia de josé josé con esto mucho más regresamos de primera mano y su opinión respecto a todo lo que está ocurriendo con el señor josé josé tan lamentable no merece todo lo que está pasando ni a nivel familiar ni la agonía que tuvo una estrella un hombre generoso bueno con el cual nos hemos enamorado con todas sus interpretaciones no merecía acabar así donde está para irle a dar una despedida para brindarle nuestro amor no se vale josé josé no es de sara josé josé es de méxico es de sus hijos y es de sus aficionados y seguidores de toda la vida queridos amigos lloro llora mi corazón de verdad estoy muy triste por la pérdida de josé no no he podido estar en sosiego desde que me enteré de su fallecimiento y me embarga muchísima tristeza creo que el mayor tesoro que me ha dado la vida artística ha sido convivir con un grande como josé y conocerlo como ser humano lo quise lo admiré lo respetaré por todos los días de mi vida en el año de 1990 tuve la fortuna de verlo en el patio y él me dedicó por primera vez este disco que me puso para amar que son mis iniciales con mi cariño de amigo sincero josé josé él no no conocía todavía que yo quería ser cantante que yo tenía intenciones de ser artista pero me recibió muy lindo en su camerino y fue una de las experiencias más hermosas que tuvo bueno y seguimos con nuestra cobertura especial sobre el sensible fallecimiento de josé josé y hoy por la mañana josé joel y marisol sosa también laura núñez acudieron a la funeraria caballero rivero little havana allí en miami donde creían que estaban los restos de su padre josé josé pero tampoco encontraron buenas noticias y revelaron que apoyo les ha ofrecido el cónsul de méxico en miami esa que estamos viendo era brenda la manager de josé joel una mujer que ha estado cerca de la carrera de josé joel tapando los agujeros que él ha venido dejando por lo que tú quieras por su madurez por lo que tú quieras es una mujer brenda o caña esta rubia que ha venido subsanando ese tipo de situaciones y bueno una buena manera una buena manera ella vive en texas y ella ha estado coordinando la llegada de josé joel de sarita de laura núñez el viaje de méxico a miami no y ella sabemos y que está en el consulado de méxico en este momento allá en miami en este instante por eso no nos hemos podido enlazar a lo largo de este programa porque lo ideal hubiera sido poder platicar con ella claro y no hay aquí lo intrigante probablemente podremos ponerlo así es que si ellos yo creo que ya tienen obviamente la confirmación de exactamente tanto josé joel como marisol de dónde y en qué funeraria ya se los dije yo hablé con ellos ya exacto ya lo tienen pero cuál es la cuestión que se está arreglando en este momento no ahí en la embajada donde está y yo creo que lo mejor es saber de una profesional exactamente en ese momento nos enlazamos con nuestra experta legal avecina del sur de la florida Sandra hoyos para que nos explique cuáles son los trámites que ocurren en eeuu en la florida cuando alguien fallece abogada buenas tardes te abrazamos con gusto gracias por tomar la comunicación es normal lo que está pasando que no se sepa dónde estaba el cadáver de deseo josé jose pues buenas tardes a todos primeramente no sé si podemos decir que no se sabe dónde está el cadáver de josé jose yo creo que ya se ha dado a conocer que su cadáver está en una morgue está en preparación para los arreglos fúnebres como funciona aquí en el estado de la florida es que cuando una persona fallece en un hospital el hostal sólo puede mantener el cuerpo cierto tiempo de ahí lo pasan a la morgue de la funeraria donde preparan el cuerpo el cuerpo es de embalsamado si tienen que hacer algún tipo de proceso de lo que es autopsia toma lugar ahí igualmente tienen que procesar los certificados de defunción acá es un proceso muy al contrario de nuestros otros países donde la persona fallece y ya esa misma noche está el funeral en función ahora se ha corrido el rumor de que se amenazó a la funeraria de que si decían que está el cuerpo de josé jose los iban a demandar esto es posible no es posible desafortunadamente como funciona en eeuu y específicamente en la florida donde está el cuerpo del gran señor josé jose es la persona que hace el contrato con la funeraria que normalmente y generalmente es la persona que tiene el poder legal sobre el difunto es el que toma las decisiones de cómo va a ser el funeral quien puede estar presente en el funeral la manera en que se va a llevar a cabo entonces yo creo que hay un poco de confusión que me gustaría esclarecer que la funeraria no quiera dar la información es que realmente no puede y no debe de dar la información porque eso le pertenece al apoderado legal del difunto es decir abogada aprovechando que no me vaya se dieron instrucciones precisas de no darle información a los hijos mayores de josé jose no no sabemos eso no se puede decir porque no se sabe lo que sabemos es que la única persona que puede decidir cómo van a pasar las cosas es zarita quien tiene el poder legal ella es la que puede decidir cuando le dice a los hermanos dónde va a tomar lugar el funeral cómo van a hacer los servicios esa es la persona que en estos momentos está apoderada entonces de que demanden a la funeraria no va a tener mucho resultado porque hay el que tiene el poder es zarita hija sanita cómo estás acá mónica saludándote más o menos cuánto tiempo cuántas horas se puede liberar no el cuerpo para que la gente ya pueda de alguna manera dependiendo de la decisión de zarita pueda ver el príncipe de la canción pues mónica yo de hecho estoy en camino a los servicios fúnebres están aquí nomás al doblar supuestamente se rumora que esta tarde hay un tipo de servicio muy privado que está tomando lugar se espera que antes del viernes el servicio será abierto al público incluso hemos escuchado rumores de que igualmente se llevará el cuerpo a méxico para que méxico se pueda despedir de él pero es decir a ver abogada el día de hoy va a haber una una un servicio fúnebre hoy 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 lunes eso no se sabe tenemos hay cámaras que están delante del funeral se ha visto personas entrando cuadros de fotos de él personas entrando sabemos que zarita hija y zarita madre estuvieron ahí hasta hace unos momentos se sospecha que puede haber algún tipo de servicio privado o simplemente que están haciendo los arreglos para ese servicio perfecto abogada gracias por esclarecernos de todas las dudas porque como no conocemos las leyes de la florida se nos hacía muy extraño y ahora una última pregunta si qué es lo que puede arrojar la autopsia las causas de la muerte o qué más si normalmente las autopsias lo que arrojan es la causa de la muerte no siempre se hacen solamente la autopsia se hace si lo pide la familia aquí en la florida o si hay alguna sospecha de que haya sido alguna muerte indebida que no es el caso del señor josé josé entonces si la familia no la ha pedido no necesariamente va a haber una autopsia no sabemos si se le hizo autopsia hasta ahora no sabemos del certificado de defunción estará listo aproximadamente en unos 45 días perfecto abogada muy buenas tardes y muchas gracias buenas tardes a gracias muchas gracias nos deja más claras las cosas ahora sí escuchamos a jose joel quien habló sobre el apoyo que han recibido por parte del cónsul mexicano en en allá y también obviamente la búsqueda de los restos de su padre entrevistamos a la cónsul y nos dijo que tenían todo el apoyo de parte de por supuesto no eso eso lo dijimos ayer eso lo dijimos ayer porque nos queda claro que no somos bienvenidos mi hermano o sea se me entiende ya bastante estamos haciendo viniendo de méxico a miami pregúntenle a zarita pregúntenle a zarita el cuerpo de mi padre no venimos a hacer promoción y publicidad no venimos a sentarnos con nada escúchame no venimos a sentarnos con nadie más allá de venir a buscar el cuerpo de mi papá entonces en base a eso entiéndanos por favor lo seguimos buscando seguimos haciendo equipo déjenos reagruparnos tantito estamos en contacto y les avisamos que es lo que sigue muchas gracias es que ya está angustiada bueno que bueno que no en estos momentos es lo que te digo hace rato que bueno tú ya manda enviaste mensaje mucha gente creo que ya envió un mensaje no sabían no sabía no sabía no sabía brenda o caña y le digo brenda te quiero decir que en la primera funeraria a la cual fueron es ahí donde está pero te quedo con que esta escuincla o sea no porque lo que nos acaba de decir la abogada es que no pueden dar información si él no lo autoriza y no lo había autorizado ahora pueden ellos solicitar una autopsia aún en tiempo aunque no tengan el poder de no lo creo quién sabe eso es no lo creo eso se va a preguntar a la abogada pero yo no creo o sea porque no sospecha de que alguien lo haya asesinado ahora pero si yo como hijo no no veo a mi padre de hace año y medio ya y ellos lo cuestionaron se lo cuestionaron vía telefónica a zarita se dice porque no cuestionarlo legalmente se podrá yo creo que no tenían la asesoría es que hubiéramos contactado a a sandra con ellos desde el principio a lo mejor les hubiera sido mucho más no 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 completamente sí hay muchas preguntas no estoy pidiendo el apoyo del gobierno mexicano porque jose jose era ciudadano mexicano ni siquiera residente americano ciudadano mexicano y tiene tres hijos mexicanos de los dos hijos mexicanos y una hija norteamericana de los cuales dos están inconformes dos están con las dudas seguramente están pidiendo el apoyo y ojalá para ingresar si es que hoy hay un servicio fúnebre exteriores los apoyó ojalá pues el día de mañana tendremos más información exactamente en punto de las tres gracias a dice gracias mona por su atención gracias muy buenas tardes mañana en punto de las tres de las tardes nos encontramos de primera mano de primera mano lunes a viernes 3 pm participa en imagen televisión